10 consejos para optimizar la experiencia con ubuntu. Ubuntu 13.04 está aquí y es uno de los mejores lanzamientos de siempre de ubuntu. Lo mejor de todo es su velocidad. Aparentemente Canonical ha decidido optimizar su rendimiento con dispositivos móviles en mente en lugar de PCs, lo que resulta en mejoras de rendimiento más agresivas y se nota dos veces más rápido que la 12.10. Otras mejoras incluyen un Unity más pulido, el famoso entorno de escritorio de ubuntu, incluso unas nuevas animaciones más frías de ventanas instantáneas, nuevas animaciones previas de Unity, nuevas formas de cerrarse vidriosas, los diálogos, nuevas lentes sociales y fotos. También nos ofrece un nuevo Bluetooth menú que permite encendido y apagado y hacer que el equipo esté visible desde el menú y un nuevo menú de sincronización de Ubuntu One. Cambiar entre ventanas de la misma aplicación es ahora más fácil, con sólo desplazarse sobre el icono de una aplicación con múltiples ventanas. Elemento del área de trabajo está desactivado por defecto, pero se puede activar en ajustes de aspecto mostrando un nuevo icono de la marca espacio de trabajo que muestre qué área de trabajo se está actualmente. En mis pruebas no he tenido ningún problema en comparación con los problemas de rendimiento de la 12.10, pero en mi experiencia de mucho tiempo utilizando y probando Ubuntu, la regularidad puede ofrecer algunos consejos para asegurar la experiencia de usuario más suave posible. Primero, la versión de 32 bits sigue siendo la opción más segura. Mientras que la versión de 64 bits Ubuntu funciona perfectamente bien en equipos con procesadores de 64 bits, es posible que encuentre algunos problemas si intenta instalar aplicaciones de terceros, los que no están disponibles en el centro de software de Ubuntu, que todavía no ofrecen un paquete de 64 bits. Puedes tratar de instalar el paquete de 32 bits disponible, pero lo más probable es que dependerá de las bibliotecas de 64 bits, que pueden no estar presentes en el sistema. Por lo tanto, en caso de duda, instala la versión de 32 bits de Ubuntu, ya que los beneficios de rendimiento de las versiones de 64 bits son generalmente bastante insignificantes de todos modos. No te adhieras a todas las aplicaciones por defecto. Mientras que las aplicaciones por defecto son bastante decentes, hay otras opciones en el centro de software de Ubuntu. Por ejemplo, puede ser que no te guste especialmente la interfaz de usuario de Readmos, pero los repositorios contienen aplicaciones tales como Audacity, que ofrece una experiencia similar a Winamp clásica o una interfaz gráfica de usuario minimal bastante sencillo. También está Exile, que es algo así como Amarok para equipos de sobremesa basados en GTK. Ajustes de estilo gráfico general de Unity mejor. Explora el centro de software de Ubuntu y crea tu perfecto conjunto de aplicaciones. Tercero, mantén LikeDM como gestor de inicio al instalar escritorios alternativos. Es posible instalar Kubuntu, Subuntu, Lubuntu, etc. dentro de Ubuntu y si haces esto tienes probablemente que terminar por cambiar la pantalla de inicio de sesión. La pantalla de inicio e incluso el color de su gestor de arranque y esto no puede ser exactamente lo que tienes en cuenta. Tal vez quieras realmente como pantallas de arranque e inicio de sesión de Ubuntu por defecto, que es sin duda el más bonito, pero simplemente no te gusta Unity muchísimo y quieres usar XFCE, Cinnamon, KDE o algo más. Si deseas conservar el gestor de inicio de Ubuntu por defecto, LikeDM solo tienes que ir al terminal y escribir sudo gedit, barra etc, barra x11, barra default display manager y en el archivo que abre el cambio, lo que se muestra exactamente, usr saving likeDM, si no tiene ya. Si va a instalar KDE Kubuntu desktop, existe también la opción de LikeDM-KDE Gritter. Para instalarlo basta con ejecutar sudo apt-get install LikeDM-KDE bienvenida en la aplicación terminal. Cuarto, instala un mejor administrador de archivos. El gestor de archivos por defecto de Ubuntu Nautilus, que solía ser una bestia, pero ahora no está despojado como para ser casi inútil para una gran cantidad de operaciones. En mi caso he usado para configurar en ella para gestionar archivos remotos y carpetas a través de SSH, pero no aparece como que puedo hacerlo más. Un buen ejemplo de un mejor administrador de archivos es Dolphin de KDE, que es un poco justo más flexible sin dejar de ser fácil de utilizar, y de hecho lo sigue incluyendo el apoyo a gran escala para la conexión a los sistemas de archivos en red. También admite que muestra los archivos ocultos, vista dividida, la barra de herramientas personalizable y mucho más. 5. Mantén tu sistema actualizado. Esto debería ser una obviedad y es muy fácil de mantener tu sistema actualizado. No dejes que las notificaciones de actualizaciones persistan por mucho tiempo. En caso de que haya algún error, en las actualizaciones pueden solucionarlos o de otra manera introducir ciertas mejoras de rendimiento y estabilidad en tu sistema. Hemos de tener la actualización. 6. Habilitar espacios de trabajo. Ubuntu 1304 tiene desactivado los espacios de trabajo de forma predeterminada, con el fin de no confundir a los nuevos usuarios. Pero en serio los espacios de trabajo son uno de los mayores beneficios de Linux en general. Con Windows 8 realmente los extraño. En caso de que tú no quieras estar acostumbrado a darles una oportunidad y después de un tiempo que no se sabe cómo ha vivido sin él, Ubuntu implementa espacios de trabajo bastante bien, con impresionantes animaciones de zoom y es fácil de mover ventanas entre espacios de trabajo como se desee. Esto ahorra espacio, permite organizar las ventanas basado en las actividades y hace las cosas mucho más ordenadas. 7. Instala extras restringidos para habilitar vídeo completo y soporte de reproducción de música. Para asegurarte que puedes reproducir todos los formatos de archivos de vídeo y audio que debes hacer clic en la casilla activar extras restringidos durante la instalación o si ya has instalado solo tienes que instalar el paquete Ubuntu Restricted Extras desde el centro de software de Ubuntu o ejecutar sudo apt-get install Ubuntu Restricted Extras en la aplicación terminal. También es una buena idea instalar VLC, un popular reproductor multimedia que puede reproducir casi todos los archivos de vídeo y audio que se puedan lanzar en él. 8. Instalar controladores adicionales. Por defecto Ubuntu probablemente va a utilizar un controlador de gráficos de código abierto para la tarjeta de vídeo que puede o no puede soportar todas las características y el rendimiento disponible de la tarjeta de vídeo. Para asegurarse de que tiene un controlador propietario oficial de la tarjeta de vídeo que necesitas para instalar y activarlo puedes hacerlo desde la configuración del sistema a continuación haciendo clic en software y actualizaciones y el cambio a los controladores adicionales en la pestaña. Allí podrás seleccionar entre los controladores propietarios disponibles la primera opción es probablemente la que está mejor y es marcado como prueba por lo menos en mi máquina. Haz clic una vez seleccionado aplicar cambios y después de introducir la contraseña se instalará y activará. Es posible que tengas que reiniciar para que los cambios surtan efecto. 9. Desactivar Amazon sugerencias. Tener esto significa habilitado que es probable que se obtengan los resultados de búsqueda en línea que saturan tu dash cuando lo utilizas para buscar aplicaciones, archivos, etc. Si no quieres esto, y es más probable que no, puedes desactivar fácilmente en la configuración del sistema y a continuación privacidad y cambiar el incluir los resultados de búsqueda en línea de on a off y eso es todo. 10. Tweet que cuando se trata de sistemas operativos basados en linux en cuanto a la personalización tienden a brillar pero desde ubuntu cambia el entorno de escritorio de unity no conduce exactamente al paquete que respecta a ser fácil de personalizar. Si deseas más control es muy probable que se adapte mejor por entornos de escritorio alternativos como xfce mate canela o kde. Sin embargo todavía es posible personalizar un montón de cosas en la unidad de ubuntu con una excelente unidad como tweet tool y de forma alternativa o como herramientas complementarias genome tweak tool conocidas simplemente como tweak tool en el centro de software de ubuntu ubuntu tweak y un setting. Unity tweak tool y genome tweak tool están fácilmente disponibles en el centro de software de ubuntu y se pueden obtener un setting de este sitio web y ubuntu tweak aquí y por tanto puedes descargar el archivo .dev y hacer doble clic en él para instalarlo. Unity tweak tool es con mucho el más bonito y bien puede ser todo lo que tú necesitas. Algunas de las cosas que puedes personalizar son animaciones el lanzador, transparencias, vistas en el tablero y sensación de transparencia del panel, los indicadores, las esquinas calientes, temas, iconos, fuentes, controles de la ventana, el comportamiento del deslizamiento, los iconos de escritorio visible y si deseas por ejemplo poner la papelera en el escritorio y así sucesivamente. Por lo que van los temas que no son tan dados a elegir de forma predeterminada pero la categoría GTK3 de Genome Look.org tiene un montón de temas compatibles que se ofrecen. Normalmente puedes simplemente descargar, extraer y ponerlos en un .temes carpeta en su directorio personal para que se vean visibles en la unidad tweak tool para la selección. Si los temas de la carpeta no existen hay que crearlos. Una nota de que aunque el archivo .temes es una carpeta oculta, de ahí el punto delante del nombre y el administrador de archivos Nautilus no parece capaz de mostrar archivos y carpetas ocultas más, para evitar esto se puede utilizar un administrador de archivos alternativo como Dolphin o utilizar el terminal para mover carpetas de los temas descargados y extraídos en el directorio de temas. Para que puedas abrir la aplicación terminal escribe mkdir.temes para crear temas y a continuación cp-rdescargas.temfolder.temas donde temfolder es el nombre exacto de la carpeta de el tema que deseas instalar. Por supuesto si has descargado el tema a otra ubicación, por ejemplo el escritorio, debes escribir en ese lugar las descargas. Puede que sea posible utilizar Ubuntu Tweak, instalar temas con mayor facilidad, pero no funciona en todos los paquetes. Para tratar solo Ubuntu Tweak hay que ir a ajustes, a continuación, tema y no podrás hacer clic para ir a un paquete de temas e intentar instalarlo. Y eso es todo. Si tienes algún consejo más, no dudes en compartirlo en los comentarios.